Muy buenas, ¿qué tal están? Lunes en 19, arrancamos aquí hoy Jerez en 8 Televisión. Hoy precisamente es el día de la lucha contra el cáncer de mamá, va a estar muy presente en el programa del día de hoy. Nos hemos desplazado a uno de los puntos informativos que ha instalado la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra ciudad, en concreto en la calle Consistorio, también nos pasamos por la mesa instalada en el Gallo Azul, pero antes de hablar de este asunto, de otros muchos más, que vamos también a entrevistar a varias personas que están en la actualidad en diversas facetas, en diversos temas de nuestra ciudad, pero vamos a desplazarnos a Sanlúcar de Barrameda. Fuimos este viernes a la presentación de Cádiz y bien me sabe, un plan para potenciar, para difundir la gastronomía de nuestra provincia, no solo de Jerez, sino de todos los municipios de nuestra provincia de Cádiz y como les digo, estuvimos allí este viernes en el Auditorio de la Merced en Sanlúcar, en la presentación de Cádiz, bien me sabe. En primer lugar, me gustaría destacar que es un plan de Cádiz, bien me sabe. Es un placer poder dar la bienvenida a todas y a todos y hacerlo, además, en una fecha tan indicada para desarrollar el acto que hoy nos ocupa, porque hoy, 16 de octubre, es el día señalado por las Naciones Unidas desde 1979 como Día Mundial de la Alimentación. Un día cuyo lema es, en esta edición, cultivar, nutrir, preservar juntos, y que está dedicado a los héroes de la alimentación, a quienes plantan, cultivan, crían, pescan o transportan los alimentos. Profesionales que han demostrado, más que nunca en estos tiempos, la capacidad de reacción ante situaciones tan inesperadas como las que nos ha tocado vivir para seguir desarrollando su labor en tiempos en los que el mundo puede llegar a detenerse en muchas de sus actividades, pero tiene que seguir alimentándose. Y es, además, un día especial también porque nos hemos reunido justo aquí, en Sanlúcar de Barrameda, el lugar desde el que partió una expedición pionera y emprendedora dispuesta a traer hasta nuestra tierra todos los sabores del mundo. ¿Qué mejor lugar, 500 años después de aquella hazaña, para compartir lo que hoy venimos a presentarles, que no es más que un plan para emprender esas rutas planetarias, pero en sentido inverso, el de llevar los sabores de Cádiz a todos los rincones del mundo? Pero ¿qué mejor para destacar la importancia, precisamente, de la confluencia de todas estas conmemoraciones, que la persona que ostenta la responsabilidad de presidir su ayuntamiento y que hoy no se acoge? El alcalde de la ciudad, don Víctor Mora Escobar. Por favor, señor alcalde. En una iniciativa que yo quiero agradecer que se presente en nuestra ciudad, pero cada vez quiero agradecer que se realice, porque era una necesidad y una demanda que necesitaba la provincia y que necesitaba Sanlúcar. Y entiendo que en muchos aspectos vamos a coincidir, pero me voy a centrar en Sanlúcar. Una ciudad en la que, como bien sabéis, tenemos un enorme potencial desde el punto de vista del vino. Estamos trabajando, incluso, con todas las bodegas para que, próximamente, en este año, las covachas, que están justamente aquí abajo, hemos recuperado también un monumento, Vic, de la ciudad, pues se conviertan en el CIMA, en el Centro de Interpretación de la Manzanilla, que lo queremos unir también, como bien se ha dicho, al quinto centenario de la primera vuelta al mundo, por la relación que tuvo esta expedición y el vino, pero que, además, queremos que dé a conocer la manzanilla, que sirva de promoción. Y desde ahí vamos a poder ver la importancia que tiene el clima, la tierra, pues también el doñana, el viento, todo lo que corresponde también a las profesiones de la manzanilla, históricamente, y, como no, a las bodegas, porque es una primera parte, una puerta, para que, al salir, veamos dónde están cada una de nuestras bodegas y se pueda ir a visitar. Igualmente, tenemos, muy bien conocido por todos y todas, nuestra agricultura, con productos que, además, están siendo ahora mismo punteros por todo el mundo, como el boniato o la patata, que muchos de ellos, en un 60 o incluso en un 80% se están exportando, y que, además, tenemos con ellos un trabajo desde hace años, pero que está resultando muy positivo, como es una marca distintiva y de calidad, como es el de arenas finas. Al igual que tenemos una marca distintiva de la pesca, que es Langostino de Sanlúcar. Pues bien, cuando nos reunimos con todos estos sectores, y, además de que ellos agradecen, ¿no?, la colaboración municipal, lo que siempre nos piden es que necesitan promoción. Que para ellos eso es vital, y cada vez que hay una feria acuden porque necesitan promocionar estos magníficos productos. Tengo un castillo con ventanas a la mar, una puerta sin portal, si te gusta es tu castillo. Tengo natino con cruzar lo más que puede pasar. Que te vuelvas papelillo, solo tienes que venirte y refugiarte, lo demás ya se andará. Tengo una barca, un sol romano, un malecón, un viento antiguo y peleón, una canción que nunca cesa. Una azotea, un cordelillo al porvenir, un gato andando en el pretil, loquita de mi cabeza. Y en la esquina de mi calle, mataniles a la llave, poco más. Hoy, tengo la libertad, anda y no busques más, y quédate conmigo. Hoy, tengo la libertad, anda y no busques más, y quédate conmigo. Quédate conmigo. No, no tienes que llamar, mi casa está al final, al sur de los peligros. Tengo una luna entre las piedras atrapás, tengo el poder de mi disfraz para inventarme un mundo nuevo. Tengo hasta un árbol que es el hijo de un dragón, tengo una plaza y un león. Enseñaos desde pequeños a darle besos a los niños de las más, que siempre niños serán. Hoy, tengo la libertad, anda y no busques más, y quédate conmigo. Hemos querido exponer un trabajo serio, riguroso, como bien se ha explicado de forma compartida, tanto con la Diputación Provincial como en el magnífico equipo que se conforma a través de esta empresa. Es una propuesta, pero es una propuesta en la que todavía queda muchísimo por escribir y en la que, además, hay una obsesión que trasladé desde el primer día. Y es que no quería ni que este fuera un plan más. Incluso, además, intenté que obviáramos eso de planes, incluso de estrategias, para no caer en el pesimismo que, en demasiadas ocasiones, acompaña este tipo de iniciativas y que fuera, por tanto, el poder hoy trasladaros la necesidad de generar una alianza y, por tanto, tejer una red desde el punto de vista gastronómico, agroalimentario, en nuestra provincia, que dé mucho más fruto de los que actualmente está dando. Coincidiréis conmigo que estamos en un momento sumamente complicado, cuando incluso en los primeros comienzos del inicio de este trabajo, ni por asomo nos íbamos a imaginar que íbamos a tener que estar así de separados, de fríos, por tanto, ampliando esa distancia, pero incluso con dificultades para poder avanzar mucho más de lo que nos gustaría. Sí os puedo confesar que probablemente hemos parado la marcha, pero no hemos parado el motor. Y en el convencimiento de que también esta situación pasará, lo que queremos es quedarnos con la parte positiva para poder crecer con la solvencia que necesita la provincia de Cádiz. Hay parejo a toda esta planificación la principal preocupación, y es de que esto sea útil, de que sirva. Y servirá si se entiende como propio por parte de la iniciativa privada, si permite crear economía y, por tanto, crear empleo en nuestra provincia, sino robustece como desarrollo económico para seguir creciendo con mucha más solvencia. Y yo estoy convencida de que tenemos las herramientas para poder ser ese buen guiso gaditano y que, por tanto, tengamos esa oportunidad. Es un escenario amplio, lo habéis escuchado. No es únicamente una feria agroalimentaria, una de también nuestras principales apuestas. Lo explicaba muy bien el alcalde de Sanlúcar. Probablemente lo que identifica o diferencia a la provincia gaditana con respecto a muchas otras es que tenemos productos de primera calidad que son singulares, únicos, inmejorables, pero que hay que saber abordar y ofrecer de la mejor manera. Nos acompaña, además, durante este último tiempo, la esa incorporación desde el punto de vista científico de investigación. Estoy viendo, además, a nuevos responsables, incluso de máster agroalimentario gastronómico en nuestra provincia, que va a permitir aún más en fomentar y en mejorar la calidad de lo que sucede y acontece en todo el ámbito gastronómico. Y, por tanto, era una pieza fundamental acompañar en la parte formativa, en la parte educativa, pero también contar lo que hacemos y cómo lo hacemos. En ese espacio creo que esa feria será el magnífico escaparate para poner en común un poco todo. Y continuamos aquí en Hoy Jerez, en 8 Televisión, y vamos a hablar ahora de deporte. Siempre le solemos traer noticias de actualidad, reportajes, hacemos conexión con diferentes periodistas deportivos, bueno, para tratar el tema del deporte en nuestra ciudad. Y sí que es cierto que cada vez que hablamos nos enfocamos en el fútbol. En el fútbol como lo conocemos prácticamente en todo el mundo. Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de fútbol, del fútbol americano. Bueno, hay en Jerez un equipo, un proyecto de equipo que ya se encuentra, bueno, haciendo sus entrenamientos, sus primeros días de entrenamiento, como decimos, porque empezó la andadura el pasado día 3 de octubre. Vamos a hablar con Luis Boza, del equipo Jerez Jaguar. Un equipo de fútbol americano, como le decimos, que se está gestando en nuestra ciudad. Luis, ¿estás por aquí? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Un proyecto de fútbol americano que se está consolidando, aunque está arrancando, pero ya son varios adeptos los que siguen ganando en nuestra ciudad. Efectivamente, no existía un equipo de fútbol americano en Jerez, mientras que en España el fútbol americano está creciendo muchísimo. Cada vez hay más clubes de todo tipo y, bueno, ahora es que yo ya he perdido la cuenta, se habla que hay unos 160 clubes de fútbol americano en España. Y en Jerez, que es una de las ciudades más importantes de CAI, sobre todo por población, pues no existía un club de este tipo. Así que decidimos reunirnos tres entrenadores, tres personas con experiencia, que sucede que ninguno somos de Jerez, pero decidimos que había que intentarlo. Por distintos temas en redes sociales se vio que había interés, la gente nos escribía preguntando si es que nunca había haber un equipo de Jerez, y decidimos lanzarnos. Como digo, el día 3 comenzó esta andadura, pero ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis entrenando? ¿Dónde estáis situados? Bueno, para todas las personas que nos estén viendo, que digan, bueno, yo también quiero practicar fútbol americano, o quiero probarlo al menos. ¿Dónde pueden ir? Sí, bueno, hoy en día es todo a través de redes. Nos pueden encontrar en Instagram como Jerez Jaguars, donde damos todas las indicaciones y nos pueden escribir. Y estamos utilizando la pradera de Chapin. Bueno, para mí los jerezanos tienen un privilegio, que es que el ayuntamiento ponga a disposición de ellos estas instalaciones. Creo que es una maravilla. Yo soy de Madrid. Si tuviéramos un sitio así en Madrid, habría tortas por utilizarlo todos los días. Y la verdad es que es una pasada entrenar en esas instalaciones, con la escuela de Ípica. Y entonces, bueno, hemos empezado allí. Mucha gente va allí a hacer deporte de forma libre. Y como somos un grupito que tampoco llevamos mucho la atención, pues hemos decidido empezar allí. Y está entrenando un día a la semana, ¿no? Como tampoco sabíamos muy bien qué iba a pasar con el fútbol americano en Jerez, hemos decidido empezar el proyecto poco a poco, viendo qué interés hay. La verdad es que vamos bastante bien. Hasta 40 personas han rellenado el formulario y poco a poco se irán incorporando. Tenemos un grupo estable de unos 20-25 que ya están entrenando todas las semanas. Y la verdad es que va muy bien. Estamos hablando de fútbol americano, de este equipo Jerez Jaguar. Bueno, pero hay muchas personas que estarán en casa que dirán, bueno, el fútbol americano, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se juega? Porque a lo mejor no tiene ni idea la persona que va a estar viendo por qué. Si es verdad que es un deporte minoritario, y más en nuestra ciudad. Totalmente. Aquí en Jerez nunca he asistido, por eso presumimos de ser la primera escuela. Sin embargo, el staff que traemos está muy cualificado, entonces creo que es una ventaja para Jerez. El principal problema que hay en España es la falta de entrenadores. Y afortunadamente los entrenadores que venimos, en mi caso, que vengo de Madrid, con un gran palmarés y equipos reconocidos, pues creo que tenemos suerte de poder venir a este sitio con estos entrenadores. Respecto a lo que me preguntas sobre el fútbol americano, bueno, pues es un deporte muy alamericana, muy orientado a diferenciar entre ataque y defensa. Normalmente se juegan 11 contra 11, en el que hay un equipo de ataque que salta al campo. El fútbol americano para extinguir o del rugby son estos que llevamos protecciones con casco. Bueno, porque también echa eso que dice el ante, bueno, fútbol americano, rugby, lo mismo es. Claro, no es lo mismo. Son deportes distintos, lo que sucede es que jugamos en un campo parecido, con un balón parecido, pero son reglas distintas y son deportes distintos. Es como comparar el fútbol tradicional con el balón mano. Hay porterías, el balón es redondo, pero son deportes distintos. Y aunque si hay muchas similitudes y un origen común, pues son distintos. ¿Alguna regla así por encima para que no vayamos orientados? Claro, la regla más importante en el fútbol americano que distingue del rugby es que el fútbol americano se puede pasar hacia adelante. En el rugby cuando les ves corriendo por el campo siempre pasan a los compañeros hacia atrás. Y también es un deporte muy estratégico, porque realmente el avance no es a lo mejor lo que estás viendo. Sin embargo, en el fútbol americano sí se producen pases adelantados y esa es la gran diferencia con el rugby, simplemente a simple vista. Estamos hablando de Jerez-Yagua, también son característicos estos equipos de fútbol americano por el logotipo, ya no solo por el nombre, sino por el logotipo. Vemos aquí que tenemos esta sudadera, también para diferenciar un poco en estas praderas de Chapin. ¿Qué es lo que vemos en ese logotipo? Bueno, es una historia un poco larga. Realmente yo quería un nombre en castellano que se identificara con la cultura de Jerez. Te puedes imaginar un caballo similar, pero como era un proyecto que estaba empezando muy de cero y no sabíamos muy bien cómo iba a responder la gente, pues decidimos buscar un nombre alternativo, que bueno, pues con la J que diera juego, con Jaguars en inglés puede sonar a X, también una abreviatura que se puede corresponder con la X de Jerez. Y luego ha sucedido algo imprevisto, que es que ha tenido muy buena aceptación, el logo ha encantado, nos están pidiendo merchan, todo el mundo dice que la ropa está chulísima, que el logo, Neko Policía, que es una empresa de aquí de Jerez, nos ayudó para tener la ropa para el primer día. Hicimos esta sudadera que para mí es muy especial, porque representa el primer día del club, y encima ponemos Tryouts 2020, hace referencia al año 2020, que es un año muy complicado, pero pensamos que si somos capaces de sacar un proyecto en el peor momento, pues ya, en cuanto a que las cosas mejoren, lo tendremos de cara. ¿Podemos enseñarla a cámara para que la vean todas las personas que nos están viendo? Bueno, es un logo muy sencillo, pues con la típica estética de este tipo de equipos universitarios, etc. En el que mencionamos al staff, que bueno, somos las tres personas que nos hemos esforzado en sacar este club para adelante, con nuestro Jaguar, que creo que está bastante chulo, y bueno, y mencionando a ese primer día que para nosotros es histórico. Como decías, en un año 2020, cuando se funda o cuando se decide dar ese paso hacia adelante, complicado un año 2020, por eso a lo mejor más mérito todavía, ¿no? Yo creo que tiene más mérito, pero creo que casa también con la idea de hacer más deporte al aire libre, de hacer cosas distintas, tú has mencionado antes que siempre se habla de fútbol, y hoy en día, gracias a las redes sociales, la gente se da cuenta que cerca de casa tiene deportes distintos, no todos los niños sueñan ya con ser futbolistas, a veces los futbolistas, que es el primer deporte en este país, no dan en televisión el ejemplo que tienen que dar, por supuesto, no estoy generalizando, ¿de acuerdo? Pero creo que los niños de ahora tienen un aspecto más grande y quieren soñar o sueñan con otras cosas, no simplemente con ser futbolistas. Bueno, ahora tenemos el claro ejemplo de Rafa Nadal, que ha ganado Rafa Nadal, pero también sucede, bueno, hay un meme que me encanta por ahí, que es un poco arriesgado, ¿no? Pero me encanta que dice, soy español, ¿a qué quieres que te gane? Que es cuando empezamos a tener unos años buenísimos en los que no solo ganábamos el fútbol, o bueno, no siempre hemos ganado el fútbol, pero de repente empezamos a tener unos años muy buenos con el fútbol, con el baloncesto, con la fórmula 1, con el tenis, pero luego llegaban las olimpiadas y dábamos sorpresas. Y es que, hablando con gente de otros países, del norte de Europa, de Estados Unidos, dicen, los españoles por genética, no sois los más grandes, pero tenéis como una garra, tenéis un carácter, yo no sois por nuestra historia, por todos los pueblos que vinieron aquí, que tuvimos que enfrentarnos a un montón de culturas y tenemos garra. Y de hecho, cada vez más españoles se van a jugar como profesionales a países extranjeros. Tengo compañeros que han quedado campeones de fútbol americano en Emiratos Árabes, en México, varios compañeros han ante los años a países nórdicos, a Alemania, a Holanda, es decir, el fútbol americano está en un momento, bueno, las chicas han quedado campeones de Europa de fútbol sin contacto, que es algo que me gustaría mencionar, y es decir, que es un deporte con mucha proyección y en el que podemos pasarlo muy bien. Bueno, nosotros veremos que algunos de los jerezanos estén en el top 5, top 10 de fútbol americano, esperemos que sí, bueno, y que sea Jerez Jaguar esa escuela o ese inicio, esa primera toma de contacto con este deporte, un deporte minoritario, pero que bueno, que también merece la pena al menos probarlo, ¿no? Cuando tenemos también a los pequeños en casa que no sabemos a qué actividad extraescolar apuntarlo, bueno, pues una alternativa igual de válida que otra chanta. Como acabamos de empezar y estamos viendo un poco cómo respira o cómo acepta Jerez este deporte, hemos empezado con personas de 16 años para arriba. Antes te he mencionado el fútbol americano sin contacto y es una modalidad que es distinta a lo que tenemos en mente, que permite a cualquier persona de cualquier edad practicar fútbol americano sin ese riesgo, sin esos golpes, sin protecciones, se juega con unos pañuelos que se ponen en la cintura, se parece más al baloncesto, es como una cancha con sus pases, etc. Y digamos que en lugar de placar derribando al rival, simplemente le quito esa banda que tiene en la cintura y estás placado. Entonces esto ha hecho que explote tanto en categorías infantiles, como femenino, como mixto o como máster. Hay equipos de Madrid que son de personas de 40 o 40 y para arriba. Y esto es lo que realmente ha hecho que explote el fútbol. ¿Por qué antes necesitabas? La gente pensaba que necesitaba 40 personas, las protecciones, montar un equipo tremendo, invertir un montón de dinero para competir en ligas nacionales. Y ahora resulta que han explotado por todas las ciudades pequeños grupitos de 5 o 10 personas que empiezan así a jugar, empiezan a desarrollar las habilidades del fútbol y de repente, poco a poco, cuando ya han crecido, conocen el fútbol y ya se han hecho un nombre, ya dan el paso a tackle, que llamamos, que es el fútbol americano con contacto. Y esto es lo que está pasando un poco en Cádiz. Nos hemos puesto en contacto con gente que está intentando impulsarlo. Hay un nuevo equipo en San Fernando, está el equipo del puerto, hay otro equipo en Chiclana. Y lo que queremos es organizar una pequeña liga provincial entre nosotros que le dé visibilidad, que es lo que hace falta. Y a mí lo que me encantaría es, teniendo Chapín y gracias al Ayuntamiento de Jerez, organizar el primer torneo provincial de Cádiz en Jerez. Yo creo que sería muy bueno para el deporte y creo que sería bueno para la imagen que proyectaría Jerez al exterior. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento para ver si podemos celebrar ese torneo que también falta, le haría a la ciudad, también para desarrollar ese turismo y desarrollar la actividad deportiva. Luis Boza, de Jerez, ya igual, muchas gracias por estar con nosotros y por traernos este proyecto y desearte a ti y a todos los chicos que están entrenando en las paraderas, bueno, un futuro prometedor. Muchísimas gracias por traernos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a continuar aquí en Hoy Jerez en 8 Televisión. No se mueva, tenemos todavía mucho más temas interesantes que les dar.